Muy buenas señores, ¿cómo estamos? Hoy os traigo un nuevo vídeo y como no, repetimos Barcelona. Y antes de empezar, quiero recordar esto. Ganas, sobre todo llévate ganas y disfruta loco. Pilla toda la peña que puedas y susurrales algo bonito al oído. De susurrar nada, pero la verdad que me los pillé con ganas. Y sí señores, estamos en Durkirke Camp una vez más. Se tenía que repetir porque os acordáis en el otro vídeo, no me dio tiempo de partillarme todo el campo. Y esta vez vengo para dejar huella. Vale, azules aquí. Están ahí, rojos. Vale, vamos a la puerta. Yo quiero ir a buscar chicha. ¡Cuál, cuál, cuál! ¡No te subes, no te subes! Mateos, cuando podáis, juntados y nos vamos de aquí. ¿Sí? Hay tres. Si vas por la derecha, por la izquierda y vas a la derecha, hay tres por los arcos. Vale. Y están cubiertos. O sea, están en ruinas, ¿no? Sí, sí, en los arcos esos. Vale. Porque hemos matado dos, pero me han venido dos más. Había tantas ganas que donde más gente había, ahí es donde íbamos nosotros. Por aquí ya, pégate, 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 Pablo. Que reponden los amigos. Salen por aquí los enemigos, bajando esa puesta. Don Iquete. Ah, sí, es verdad. Esta vez cuento con Mateos y Pedro como escoltas. Sí, señores. Lo que va a pasar a continuación es totalmente real. Mientras tanto, dale a la campanita. Y estas caras, esos ojos de... Pero, what the fuck? Y por poco, me eliminan los míos. Muerto, 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 muerto. ¿Me ha dado? Hostia, por mí me ha dado. Tonto, bajo en español. Le vuelvo a disparar y le enseño mi brazalete, que soy azul. Bien. Y ahora, con calma, chequeo a mi alrededor a ver si hay algún enemigo por ahí escondido. Y mi cabeza en este momento es, ¿dónde están Pedro y Mateos? Sigo mi jugada y este casi me dispara. Lo siento por los tiros extra, pero la réplica es de alquiler. Hay uno que aún no se ha dado cuenta de mi presencia. Para los que ya me conocéis, sabéis que en estas situaciones normalmente suelo hacer un tiro o dos como mucho por jugador. Pero, como la réplica no es mía y no controlo, prefiero asegurar tirando bolitas de más. Y aquí ya me junto con Pedro y Mateos. Me elimino al médico y al jugador revivido. Y ahí, arriba, veis como vienen Mateos y Pedro. Uno se queda chequeando arriba. Uno se queda chequeando arriba. Qué chicos más majos. La verdad que no me di cuenta porque estaba tan metido en la jugada que me estaba saludando y felicitando. Lo siento muchachos. Aquí no había... Una chaca, chaca, chaca. Lo he salvado, no he salvado, niño. Sigo preguntándome dónde salieron. ¡Mueto! Casi me como un bullón. Fue una situación un poco cómica. Vale, sí. Hemos vuelto al principio. Si queréis subir y entrar por la curva, cuando entramos por la carretera principal. Ah. Pero tenéis cuidado que en la balbona no tenéis escondido. Vale. Ahora, a la derecha respa. Sí. No hay otro camino, ¿no? No. O sea, aquí sí o sí. Hay que subir por las cuerdas y la balcornada ahí enfrente. Vale. Es donde tenéis toda la gente. Ok. Podéis subir a toda la leche por ahí. Ahí. Pero tened cuidado arriba, en la esquina. Vale. Que estaba balizado. Sí. No se puede disparar más que justamente en la esquina. Vale. De arriba. O sea, dónde está el... Sí. Desde ahí se puede disparar. Vale. Tened cuidado en la balcornada tenéis cuatro. Y otro, un franco, en la esquina. Uf, tío. Nos animas un montón. Ahí va caminando, detrás del árbol, la va caminando. Sí, efectivamente. Pues hay otro. En la balcornada hay otro. Vale. Todo en la pared. Está apuntando, está apuntando. No, sí, sí, sí. Así que está apuntando ya. Vale, nene. Repitimos jugada de antes. Vamos por ruinas. A la tapa de... Entramos, 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 entramos. Vale. ¿Cómo estás por aquí? Arriba. Arriba. Arriba es nuestro. Arriba es nuestro. Al final, en el último momento, cambiamos de rumbo y nos metimos para adentro. Y sigo pensando que la gente de Indurker que realmente juega muy poco por adentro. Sí, controlalo. Me abro o te abres tú le elimina. Tú la has visto. Abre y elimínalo. No, media hora, por favor. Está en tu pepa, amigo. Mateo. Vale, muerto. Buena, buena, buena. Muerto. Torniquete. Nos vamos. Recargo, recargo. Listo. Vamos por la plaza otra vez. Pues tendría que subir el foco, pero cuando le suba el foco se acabe a la hora. Ahí está. Vale, un fardo. Cubrilo, cubrilo, chicos. Cubrilo, cubrilo. Ah, sí. Por cierto. Esta es la única vez que realmente nos pusimos a jugar un poquito lo que era el guión. Vale. Es por ahí donde nosotros hemos subido antes. Por la escala. Por el... Vale. Qué miedo. Qué miedo. Creo que los chicos de Duquerque poniendo música de fondo así siniestra en ciertas zonas del campo sería brutal. No se le ve, pero está allí. Aprovecha. Vale, siguiente palet. Sí, ha caído. Vale. Chequea el de la segunda puerta. A lo mejor vienen a poner el túnel que esté. Perdón, 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 te he reventado la cabeza, perdón. Mateo, fuego, fuego, fuego. Fuego, fuego, fuego. Cuida, cuida, cuida. Está justo aquí. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vale, a fondo, a fondo. A fondo. Vamos a ver, azules. He dudado si dispararle o no. Azules. Sí, sí, me he dado por muerto. La granada no era aquí dentro. Muerto. Quedan 10 minutos o menos. Y después de esta espectácula, para mí, primera parte, no nos dio tiempo de hacer nada más, ya que el tiempo pasó súper rápido. Y nada. La segunda ronda no empezaría nada mal tampoco. Vale. A ver qué voy ahí, a full. Vale. Mira, un rojo. Shhh, un rojo. Un rojo. Coge ahí, coge ahí, coge ahí. Ya, ya, ya. Coge la otra esquina. Vale, lo que yo quiero es coger bosque y aparecer de esta casa grande. Vale. Ahí estás. Sí. Vale. Vamos. Vigila. ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Ahí va! Me he llevado, espera, espera, que me lo apartan de ahí. ¡Muerto! ¡Muerto! ¿Y ahora tú ni qué te ves? Sí. Tienes... Tienes... Tienes poco. ¡Muerto! Aguanta, aguanta, eh, Mateo. Aguanta. ¿Estáis, chicos? ¿Alguno? ¿Alguanta? ¿Alguanta? ¡Alguanta, joder! ¡Alguanta, joder! A fondo, a fondo Háblame, háblame Retagüa ya Tú, tú, cubre la retagüa ya Vale Mateos, júntate ya, nos vamos Baja y cura con tu izquierda, eh Mateos, júntate Vale, a la derecha, eh Y ahí se van a respawn el fruto de nuestro trabajo en equipo Cuida con el fuego, amigo, ahora, eh Cuida, cuida No, 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 sube, azul, azul, azul Y además, ese iba con apoyo, la que se podía haber liado Hay un rojo muerto Muerto Me quito Vale, ya pasamos, tiran Sí, para arriba, no, sube La barra ha caído, ha caído Vamos a full Cuidao Más para allá, más para allá Más para allá, porque este pastel no lo tenemos que comer todos Cuidao con la puerta, hay uno en la puerta Lástima que no salgan enfocados en cámara Pero ahora se avecina una masacre Y esta vez, como Mateo tiene mejor ángulo, todo para él Dale Y yo solo voy a rematar a dos que se hacían los despistados Cuidao, cuidado Cuidado Vuelto Cuidado Cuidado Aprovechá, aprovechá Tia Es tirar con el fuego Es como pica Cuidado Voy, eh. No, no, tengo toniquete. El botá, el toniquete puesto, ya me quitaba la posibilidad de morir y volver a revivir. Entonces tendría que irme a respawn. Pero en ese momento me percato de que aquí hay un pastel más grande. ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vuelto! ¡Vuelto! ¡Vuelto, vuelto! ¡Vuelto! Se lió una muy grande aquí, pero no voy a sacar las imágenes. Paso. ¿Se ha liado? ¡Ah! ¿Venga, pensar que ahora ya conoce más el campo, un poco más y ya te ha soltado. Sí, te ha soltado. Ya ha sido un plan. ¡Vámonos! Y después de esta situación tan desagradable que me ocurrió, ¿vale? No pasa nada. Cosas que ocurren día a día en todas las partidas de todos los campos. Reset. Turismo. Y seguimos jugando. Y cuando hablo de turismo, me refiero a pasearnos por zona del campo, aunque no haya contacto en esos sitios para ver cómo es. Y después del mini paseo, nos volvemos a juntar intentando seguir un poquito del guillón. Y aquí sigo preguntándome cómo es que con toda esta gente solo yo fui el que pudo ver, el que estaba allí, escondido. Aunque no me dio tiempo de poder eliminarlo. Y otra vez se nos duró un poco la gana de seguir el guillón. Aquí fue gracioso porque yo gritaba, rojo, ellos me contestaron, rojo. Y yo disparo, ellos pensaban que yo le estaba confirmando que yo era rojo. Buenísimo, niño. Esta pregunta va para quien esté viendo este vídeo. ¿El fuego, amigo, existe? Ha traído el coche, ¿eh? Rojos. Mateos, uno de los dos puede ir para abajo. Bien por mí, mal por él porque pide toniquete. Y yo, no lo volverán a hacer, ¿verdad? Nooo, resulta que sí. Están pidiendo el médico, baja. Repetimos. Para abajo, ¿no? Buenísimo, niño. Cogemos ahí, como antes. Sí, 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 sí. Al final se fueron para el respawn y nosotros detrás de ellos. Su respawn. Lo fuego, a frente, frente. Intento número uno. Fui. Se han subido dos. Intento número dos. O sea. Uy, tengo, tengo. La tercera será la vencida. Parece que sí. Les mando un gran saludo a estos chicos si llegan a ver este vídeo. Es que tenemos un amigo en común, el Yerra, que me ayudó a hacer mi equipación rusa, a la que le aprecio un montón. Venga, ve con él arriba. Venga. Es una pena. Esto se va acabando, chicos. Este viaje a Dunkerque ha sido y será recordado para mí como una muy buena partida. Y aquí os dejo con las últimas dos bajas, que están bajando por esa escaleta y yo me escondo. Y nada, chicos. Todo lo bueno siempre acaba. Y aquí me tenéis dejando el buen rollo que siempre llevo a todos lados. Me lo he pasado en grande y, por cierto, el que viene aquí es el Pedro, que rato después los pilla por la espalda. Y sí, señores, podéis decir que esta vez he sido un abusador, pero lo necesitaba. Después de mucho estrés, necesitaba una partida como esta. Nada, si habéis podido llegar hasta aquí, espero vuestros comentarios, like y compartir el vídeo. Ayudadnos, chicos, que da mucho trabajo editar estas cosas.